¿Qué tal queridos amigos? La edición del miércoles 7 de enero de 2015 de Gancho y Cross Web TV con la finalización del análisis del boxeo doméstico argentino, categoría por categoría y aquellos boxeadores a los que anunciamos que pueden llegar a tener una proyección internacional. Por supuesto agradecemos en esta nueva edición a aquellos que sostienen esta patriada de Gancho y Cross desde hace tantos años, como el Centro Empleado de Comercio de Quilmes, Cardoso Hogar, Final Fighter, el Club Quilmes Oeste, Gimnasio Zona Fitness, la ONG, Asociación Argentina de Box, Joyas Joaquín, Helados Artes Riquísimo, Café y Pizzería del Biógrafo y Betty Grass, mayorista de artículos de limpieza y perfumería. Bueno amigos, nos queda desde los Super Wolters hacia arriba. Justamente en los 69-850 el campeón sudamericano es el platense Luciano Cuello que pelea poco, que ha perdido en un par de intentonas internacionales frente a Nelson y al hijo de Julio de Sarchaves que se ha radicado en España, ahí ha ganado varias peleas frente a oponentes que no tienen realmente condiciones como para complicarlo. Pero esta categoría también tiene boxeadores muy muy importantes e interesantes, algunos en el campo internacional, que tienen para decir lo suyo. Por un lado el campeón argentino Javier Maciel, pero este digamos que es un título honorífico en el sentido de tener un título. Pero Maciel, después de ganarle al puertorriqueño Javier Melende, hemos dicho en otras ediciones, que tiene realmente las puertas abiertas en el campo internacional y tras separarse de Mario Marosian, le apunta al team de Marco Maidana, Sebastián Contursi como técnico a Robert García, eso es lo que se está especulando. En el 2015 le saldrá seguramente una chance internacional, una nueva, tras la buena impresión que dejó, así que no creemos que vuelva a pelear en Argentina por algún título a Luis Celeste, no es cierto, en el latino nada de ello, sino que buscará otra chance. Luciano Cuello es una incógnita, porque bueno, no lució bien en el último combate que hizo en Argentina frente a un rival de menores posibilidades, que él no dejó buena imagen y se fue. Bueno, veremos si está para cruzarse, sería muy bueno un combate frente, por qué no decirle, frente a Guido Pito, aquel que no la pasó bien en su último combate, pero que venía de alguna muy buen triunfo frente a Jacques Pulcai en su momento, que también se radicó en España con Sánchez Atocha, al igual que en su momento Cuello, y que podría llegar a enfrentarse, tanto con un Javier Maciel, como un Luciano Cuello. Pero bueno, acá en esta categoría está otra de las incógnitas, qué pasará con Brian Castaño, con la joya del boxeo argentino, que tiene todas las cualidades para trascender y emerger, que ya lo dijimos otros días, que a veces se empecina en conspirar él contra sí mismo, teniendo tanta calidad y tanta categoría. De hecho, tendría que estar en 66 kilos sin fracción en vueltas, y le queda como el 69 pelea ahí, dando ventajas de sus medidas antropométricas. Pero bueno, Castaño está para dar realmente el salto, y sería buena alguna pelea frente a estos nombrados. Ni que hablar de un Marcelo Coses, el entrerriano que se mueve ahí por Santa Fe también, invicto en varias peleas, frío, calculador de muy buen boxeo, es un superhuelter que a veces tiene características y sube a medianos, pero que en su categoría, la superhuelter, viene de sufrir una última pelea frente a un brasileño, pudo emerger, pudo ganar por puntos, realmente no por mucha distancia, en una categoría que es muy, muy competitiva. A seguir entonces a Brian Castaño, a Marcelo Coses como emergente, y a poner el foco de atención, a ver qué pasa con Cuello, con Maciel, y con Guido Pinto, que ya saben lo que es pelear en el exterior, ¿no es cierto? Buena categoría esta. Entre los medianos también está un Sebastián Geil, sin título, ni argentino, ni subcontinental, pero que viene de ganar a Matumac en Irlanda, y que seguirá en el camino internacional. Seguramente quizá haga alguna que otra pelea acá en Argentina, modo de preparación, para ir por todo en un 2015 que se le abre de par en par. El campeón mediano es el zurdo complicado Claudio Ábalos, que está dispuesto siempre a cruzarse en choques domésticos frente a otros boxeadores y complicarlo realmente más de la cuenta. Acá tenemos un emergente, un Cristian Ríos, campeón argentino, lunaerense, en una corona albiceleste que se la empiezan prestando uno tras otro, ¿no es cierto? Porque también estuvo Martín Ríos, está Vile Godoy, está Mateo Verón, está el vecino Jorge Caravaggio, realmente hay cruces domésticos para hacer a diestra y siniestra. Lógicamente, lejos del campo internacional, tal vez quien tuvo más chance en su momento dejando de lado a Sebastián Geila, fue Vile Godoy, que se va a estar número uno en el escalafón con Ménico, pero que perdió con Sergio Sándan en una par, después tuvo alguna que otra victoria con Geila y después, bueno, perdió frente a la caucho al fin del otro año y se le recortaron sus posibilidades, pero siempre quiere, quiere volver Ville, ¿no es cierto? Así que, en esta categoría hay mucho, mucho para combatir, siempre en el campo doméstico dejando de lado a Haaland, sobre todas las cosas. En Supermediano hay también un verdadero vacío por desidia, por distintas razones de aquellos boxeores que están de vuelta o que perdieron el alma, el ánima de querer seguir combatiendo y teniendo chances en el exterior. ¿Por qué lo digo en Supermediano? Tenemos un Rubén Silva Costa que, pese a ciertas limitaciones técnicas, él no le escapa a nadie, que ha ganado en el exterior, sobre todo en Brasil, que ha perdido por títulos mundiales en extranjeros y por eliminatorias también, pero que, bueno, ha decidido subir a veces de categoría porque ya le cuesta los 76 kilos 200 y ha subido hasta medio pesado y ha peleado también ya prácticamente en cruceros, ha perdido con Ranón y Prieto por punto, dejando buena imagen, ha ganado con un mercado alguna que otra pelea, pero bueno, ya está más para ir probando a aquellos emergentes. Y justamente ese emergente en esta categoría tenemos al invicto chubutense, Nicolás López, que todavía le falta mostrarse bastante ante el gran público, pese a que ha tenido alguna que otra experiencia, y a Carlos Sosán, el mendocino que también viene muy bien porque ha sufrido algún que otro traspié que recortó sus chances. Pero bueno, hay que seguir a estos dos porque pueden andar realmente muy bien y siempre que se puedan cruzar con eso. El otro que está es un Ezequiel Maderna que desaprovechó dos chances internacionales y que bueno, ganó su último combate en la FAO, pero que no lo vemos con el ánimo suficiente, ahora lo va renovado en la FAO aparentemente, pero siempre es un signo de interrogación cuando va al exterior Ezequiel Maderna. Pero es un punto para tener en cuenta, para ver quién puede oponersele y superarlo para ir al exterior. Y por otro lado, el desaparecido en acción Pokémon Farías, que ha ganado una pelea en México, pero que hace prácticamente un año que está sin decir presente en el campo profesional, que ya no da 76 kilos ni por asomo, salvo que se corte un brazo, porque realmente no se cuida. El Pokémon teniendo grandes, grandes chances peleó con Arthur Abraham en su momento, pero no le da ya el piné para estar en esta categoría, pero es otro de los que es un desperdicio en los 76-200. Así que está bastante dismal, hay que tener cuidado con la evolución de Nicolás López y de Carlos Ozan. Pasamos a los pesos de arriba. Es medio pesado. Tenemos al papelón que hizo Roberto Volonti, que es campeón argentino y sudamericano realmente. Y ahí, bueno, donde emergió la figura del paraguayo radicado en Berazategui, que se entrena también en Quilmes, y sigue Ranoni Prieto, que lo viene retando. Hace rato, vamos a ver si agarra esa pelea Volonti, que dijo no la merecía Ranoni, pero después de lo que pasó con el Cicuta, con Jean Pascal, creemos que para retomar el sendero de volver a pelear al exterior, primero tendrá que superar la prueba del Guaraní, quien en marzo se dice que va a pelear frente a un ranqueado estadounidense. Hay poco más en esta categoría, porque bueno, no hay boxeadores jóvenes emergentes de la misma. Y en otra categoría muy competitiva es la Crucero, que es santafesino Daniel Sanabria, ostenta los títulos sudamericanos y argentinos, y viene de destronar a Emilio Valori. Lo quiere a Sanabria Patricio Pinto, que después de cuatro años fuera de los rings, viene con varias victorias antes del límite. Valori siempre está dando vuelta, queriendo volver. Y Tyson Ramírez también, que viene de vencer polémicamente al estadounidense Deon Elan. No creemos que se cruce con ninguno de estos. Va a buscar chances frente a boxeadores internacionales. Tenemos al Yacaré Walter Cerqueira, al Mercedino, que viene de ganar sus últimas peleas también. Duro, durísimo, pega muy muy fuerte. Tiene algunas dudas defensivas a veces el Yacaré. Tenemos un Marcos Ahumada, el puntano que perdió con valores, que viene de caer dejando una imagen un tanto deslucida en el exterior. Y también tenemos al santafesino José Ulrich, que viene ganando varias peleas, está invicto, pero sin combatientes de buen nivel acá en el campo doméstico. Y también está un Cristian Medina con sus idas y vueltas. Así que varios cruces siempre dentro del campo argentino. Estamos hablando que pueden cruzarse varios de estos boxeadores, salvo un tan señor Ramírez que evidentemente dejó, que decía, al frente a Deon Elan, pero que buscará el título mundial como ex campeón ecuménico que es, fronteras afuera. Le traerán, seguirán trayéndole combatientes extranjeros para no exponerlo a otros combates. Es una verdadera pena que en esta categoría no ha llegado todavía en el peso un Marcelo Gordo Domínguez, ¿no es cierto?, que venía en ese aspecto tratando de bajar y retando a Tyson Ramírez, a Sanabria, a todos ellos, a Valori, pero que bueno, se encontró con una oportunidad frente a Matías Vidondo en pesados y fue rápidamente noqueado en Neuquén. Entonces, bueno, hasta ahora el señor de interrelación, El Gordo Domínguez, no, se sigue peleando porque ya nos confirmó que iba a seguir haciendo en el 2015, pese a algunas palabras en contra de su propia familia, en su entorno, con ya cerca de unos 44 años. Tiene mucho para ofrecer todavía al Gordo en este 2015. Lo queríamos ver en crucero, pero evidentemente vamos a ver si da la categoría. Hablando justamente de los pesados, el único monarca sudamericano que no es argentino es el brasileño George Arias, también pasado los 40 hace rato, que le ha ganado a un par de boxeadores argentinos también, pero que está fuera casi casi del circuito para enfrentarse a boxeadores a Viceleste. Tenemos un Matías Vidondo con una pegada tremenda con un buen boxeo, que le ganó al Gordo. Tenemos al Gordo Domínguez y después a un Patón Basile que viene de caer en un par de combates, una mole mole también, que amerita que reencaucen su carrera, que amenazaron pelear entre sí. Sería bueno que se enfrentaran a ver quién queda realmente entre los dos para poder ser un faro al que superar a aquellos que quieran ir después al exterior, como por ejemplo un Matías Vidondo. Otra vez se puede llegar a enfrentar quizá con la Moli o con la Moli o con el Patón. Así que estas son las peleas que se pueden dar en una categoría pesada, que nunca tuvo un monarca mundial argentino y cuyo mayor exponente es un Oscar Ringo Bonavena, ¿no es cierto? No la tuvo y por lo que estamos viendo tampoco la va a tener en el corto plazo porque cuesta realmente encontrar boxeadores que tengan ese tipo de proyección. Recordamos también a modo de color, de miscelánea, que aquellos boxeadores varones argentinos que tampoco nunca fueron, las categorías que nunca fueron campeón del mundo, son la más chiquitita, el mínimo, ya dijimos la pesada. Gallos y supermedianos, son las cuatro categorías de las 17 en las que los albicelestes nunca fueron campeones mundiales. Bueno, con este finalizar del informe del boxeo doméstico argentino, nos despedimos hasta mañana, jueves 8 de enero, donde tendremos un nuevo Gancho y Cross TV, pero esta vez con un reportaje sorpresa frente a un boxeador que tiene mucho realmente para ofrecerle al pugilismo albiceleste, pero bueno, ellos tendrán que entrar mañana en Gancho y Cross Web TV para dilucidar. Mientras tanto nos despedimos agradeciéndole a las empresas y comercios que sustentan esta patriada de Gancho y Cross, que son el Centro Empleado de Comercio de Quilmes, Cardoso Hogar Grupo Gaona, Final Fighter, el Club Quilmes Oeste, Gimnasio Zona Fitness, ONG Asociación Argentina de Box, Joyas Joaquín, Helados Artes Riquísimos, Café y Pizzería del Biógrafo y Betty Grass, Mayorista de Artículos y Limpieza y Perfumería. Muchas gracias y nos vemos mañana con una nueva edición de Gancho y Cross Web TV.